Creo que tu corazón A veces siento que tú te alejas de mí Ay mi amor, porque hoy ya no hay más cariño Cada vez yo estoy más solito Lo que no quiero es quedarme sin ti Creo que tu corazón quiere irse muy lejos A veces veo tu amor tan distante de mí Daría todo por ver siempre tus pensamientos ¿Dónde quedaron tus sentimientos? ¿Por qué razón tú me tratas así? Di que me amas Di que me adoras Haz cualquier cosa y saque ese miedo de mi corazón Di que me amas Di que me adoras No cambies todo ese bello cariño Por una ilusión Recuerda aquellas promesas que yo te hacía Mi corazón siempre abierto sangra por ti Hoy ya no sé si en el fondo prefiero mentiras Que me llenen de mil fantasías Y de esta forma dejar de sufrir Di que me amas Di que me amas Di que me adoras Haz cualquier cosa y saque ese miedo de mi corazón Di que me amas Di que me adoras No cambies todo ese bello cariño Por una ilusión Por una ilusión No cambies todo ese bello cariño Di que me amas Di que me amas Di que me adoras Haz cualquier cosa y saque ese miedo de mi corazón No cambies todo ese miedo de mi corazón Y de que me amas No cambies todo ese bello cariño No cambies todo ese bello cariño Por una ilusión Di que me amas Ni que me amas Di que me adoras Haz cualquier cosa y saque este miedo de mi corazón